Haga lo que haga, ella siente y sostiene que no deja contento a su padre. Eso nos dijiste durante la semana. ¿Por qué sostienes eso así brevemente? Ha sido una persona que me ha estado apoyando desde que él se enteró que me gustaba cantar. Me quiere mucho, pero nunca le gusta nada de lo que yo hago. ¿Es muy exigente? Es muy exigente, es muy estricto también, pero nunca me ha dicho, muy bien hija, lo hiciste bien el día de hoy. No, yo pienso que tal vez a veces le cuesta demostrar sus sentimientos. ¿A ti te duele eso? Claro que me duele. ¿Se lo has dicho? Se lo he dicho, pero... ¿Cómo se lo has dicho? A veces me cuesta decirle mucho las cosas y se lo digo a mi mamá, no se lo digo a mi papá. No, no se lo he dicho. Nosotros se lo preguntamos y esto es lo que él dice. Su objetivo es llegar algún día a ser una cantante reconocida. Ella tiene el grave problema de que cuando ella cree que algo le va a salir mal, pelea con ella misma, porque cree que si no expresa en esos minutos que dura la canción y no da más del 100% de lo que la canción exige, la gente no le va a aplaudir. Se ve que tu carácter exigente viene de tu padre, consejo de amigo. Conversalo con él en su momento, pero de verdad, de corazón, sin esa pose dura. Mira, papá, dime que lo hago bien. Sí. ¿Ya? Demuéstraselo esta noche. Y ojalá que te mande un mensaje, que te mande una carta, que te diga por lo que hiciste en este concierto. Te mando un beso porque lo hiciste increíble.